Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook, envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta, así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de Pastor Ok, hablemos de la constante de que yo agregue esta imagen que fue la imagen que puso la profesora en el modelo de preguntas que puso Fíjate lo que dice con la constante de que dice Describe el comportamiento bifásico de los sistemas Recuerda que Delta G sub cero no cuenta Es como la gente que es neutra con respecto a un tema que básicamente como que no cuentan para nada porque si no tomas una exposición tu opinión como que no cuenta y que mi opinión es que no tengo opinión entonces no cuenta para un carajo lo que estás diciendo Fíjate lo que dice aquí Se describe el comportamiento bifásico El comportamiento bifásico es o va a ser positivo o va a ser negativo o va a ser favorable o va a ser desfavorable La constante en toma en tablas hechas en ecuaciones tienen amplias aplicaciones en los cálculos en equilibrio termodinámico Perfecto, ya sabemos lo que es Delta G sub cero, Delta G negativo, Delta G positivo Sabemos que este es menos uno, más uno y igual a uno Esta fórmula se utiliza para obtener la constante de que, la constante de equilibrio Estos datos significan Delta G sub cero, se usan para calcular Delta G sub cero R es la constante de los gases De hecho aquí lo dice, es la constante ideal de los gases y es un número ya predeterminado que es 8.314 De manera que al hacer una ecuación como esta lo que haríamos sería sustituir R con este número La temperatura va a estar siempre expresada en Kelvin Yo les voy a enseñar a transformar de centígrados a Kelvin que no es tan sencillo como hacer una suma Y esto de LN, esto es una L no una I Se llama logaritmo natural de la constante de que El logaritmo natural es muy chistoso porque realmente se llama el logaritmo neperiano Entonces básicamente es el logaritmo del nepe Muy bien, el logaritmo neperiano o el logaritmo natural va entonces a hacerse con Yo traje una foto de una calculadora científica para que puedan encontrarlo Lo que vas a hacer es rellenar los datos Los que sean que te hayan dado de que En este caso, para este ejercicio que ahorita lo vamos a revisar Habían dado la concentración de 67 milimoles dividido entre 100 milimoles Y esto daba la constante de que Lo que hay que hacer es pullar el botón del logaritmo natural o neperiano Colocar el valor y darle al botón de igual Ahorita vamos a revisar eso Otra magnitud extensiva Ya vimos la primera que es la energía También la segunda que es la entalpía La entalpía se identifica con una H Y también se le agrega el delta H Entonces lo que dice Dice, es el contenido energético interno de una molécula Se representa con una H No transcurre a volumen constante Sino a presión constante Está referido a la temperatura La entalpía delta H puede ser positiva o negativa Si fuera negativa Significa que la reacción es exotérmica O sea que libera calor Si la entalpía es positiva Quiere decir que la reacción es endotérmica O que consume calor De manera que delta H positivo Quiere decir que la reacción se enfría Mientras que delta H negativo Hace que la reacción se caliente Y tú dirás ¿Y cuál me conviene más? ¿Te conviene más para una reacción enzimática Termodinámicamente posible? Que sea exotérmica Porque ¿Qué hace el calor? El calor hace que las moléculas se muevan más rápido Y si el calor hace que las moléculas se muevan más rápido El hecho de que las moléculas se muevan más rápido Es lo que crea el desorden molecular O es lo que favorece la entropía Entonces si yo agarro una reacción enzimática Y yo le pongo calor Porque la reacción es exotérmica La reacción se calienta La temperatura va a hacer que las moléculas se muevan más rápido Lo cual va a hacer que aumente la entropía Y si la entropía aumenta Adivinen Se cumple la segunda ley de la termodinámica Que dice que la entropía del universo Nunca decrece Sino que siempre aumenta Mientras más aumente la entropía Más posible va a ser la reacción ¿Y qué es la entropía, pastor? La entropía se representa con un delta S La entropía nos explica Que la reacción enzimática Sucede hacia el mayor grado de desorden molecular ¿Se acuerdan cuando leíamos el concepto de delta G negativo? Y decíamos que había más energía en el sustrato con el producto Pues al hablar de esa energía Hablamos también de que hay acompañado con eso Un mayor nivel de desorden molecular Donde haya el mayor desorden molecular Es donde usted va a observar La reacción enzimática moviéndose Y yo comparo la entropía Con el desorden en tu cuarto Cuando tú vas a ordenar tu cuarto Y no tienes tiempo de ordenarlo completamente Tú lo que haces es que vas al sitio Que está más desordenado de tu cuarto Y es la parte que ordenas Siempre las reacciones van a suceder Hacia el mayor grado de desorden molecular Asimismo como cuando tú limpias Siempre vas a ir al sitio más desordenado de tu cuarto Que puede ser la peinadora Puede ser el piso Puede ser lo que está en la cama Entonces tú recoges lo que está en el piso Tiendes la cama Y ya el cuarto le cambió la carátula Pero siempre vas a ir al sitio que está más desordenado Es decir Si tus gavetas son lo único que está ordenada Toda tu ropa doblada Tú no vas a empezar ahí a ordenar Va siempre hacia el grado de mayor desorden molecular Entonces tenemos Es el grado de desorden molecular Es la base de la segunda ley de la termodinámica Todas las reacciones suceden Hacia el mayor grado de desorden molecular Si la entropía aumenta La energía libre disminuye Se crea un equilibrio Y la reacción sucede espontáneamente Entonces la entropía favorece Que nuestras reacciones enzimáticas sean posibles Entonces delta S positivo Significa que hay un mayor grado de desorden molecular O sea El desorden es mayor en el sustrato Que en el producto Lo cual hace que sea favorable Mientras que delta S negativo El hecho de que la entropía sea negativa No significa que disminuye Porque la entropía del universo nunca decrece De manera que el concepto El dato delta S negativo No existe Lo agregué yo Para que sepan Como para comparar A veces uno cuando explica Tiene que decir algunas mentirillas O agregar algunas cosas Para hacer que sea más entendible O más fácil de asimilar La entropía negativa No va a existir Porque la entropía No puede ser negativa No puede decrecer Porque se violaría la segunda ley La entropía siempre va a aumentar O sea Si se puede quedar como En el mismo nivel Que no significa que disminuye Pero Si va Siempre va a aumentar ¿Ok? Y en el caso de que aumente Y vuelva a disminuir Vuelve al mismo punto En donde estaba Lo que significa que No está disminuyendo ¿Ok? Sino que se está manteniendo En el mismo sitio Aumentó Y volvió a bajar A donde estaba Y volvió a bajar